Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Y andas de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja Baby, hackeado, lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Y andas de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado, coronado Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami de moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Ya, 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 ya Gracias por ver el video.